Yo veo que hay un poquito movilización, un poquito como yo te digo, ojalá que más adelante se cambie. Por ejemplo nosotros estamos así a la vez, nosotros necesitamos como instrumento, al otro día nos regalaron el bombo, porque el bombo ya era viejo. Y también nosotros queremos nuestro gabinete, por ejemplo nuestro gobernador, que nos ayude, nosotros estamos pidiendo ropa para el coro, porque esa ropa ya hace cuánto, cuánto estaba la señora Marilín, la negrita, y esa ropita ya no da más, ya no tiene color, entonces eso es lo que queremos. Nunca hay que bajar la ala, como decía la señora Marqué, que no nos dejemos morir el coro, dejamos que vuela, que salgan de la jaulita, entonces eso es nuestra felicidad. Llegará el momento, yo estoy bien, a la vez yo estoy bien, hasta ahora, más que me alientan más los coros nuevos, jovencitos son ellos, entonces más adelante. Mi edad ya tengo, yo ya tengo mi edad, pero siguen los jóvenes. Toco, pero no llega mi hijo todavía, pero acá tengo, ese es pezuña de cabra, pezuña de cabra, es como la uña del chivito, ese sirve para nuestro, pero nosotros a la muestra, no más siempre llevamos, llevamos los antepasados, los pionac, usan ese cuando danzan, hay un enfermo, danzan con ese ya, lo sana la persona, que tenga fe, porque la fe ayuda, y si uno no tiene fe, para que vuelva a orar, ayudar, si no tiene fe, es imposible. No, yo nací en Rincón del Zorro, ahí dicen las palmas, cerquita donde estoy contando la cancha larga, pero nosotros, viste que nosotros, los ancianos, ambulando por ahí, y cuando llegó el momento que me hicieron mis documentos, me pusieron General San Martín, pero igual, hasta que tengo mis documentos, porque yo así a los 14 años, 13, 11 años, yo me iba a la escuela, porque ahí nomás lugar, donde el campo, no es como el centro, se necesita fotocopia, que papeles, que hay en la escuelita, así nomás, anota tu nombre, tu casa, tu mamá, tu papá, ya está ya, entra a la escuela, porque ellos saben que esto no se queda, la gente van ambulando, entonces, pero yo, gracias a Dios, sé firmar y sé leer, y tengo mis documentos, yo soy bien argentina, yo me río, porque yo siempre me decía el hermano Francisco Ferrer, que ahora no está más con nosotros, yo estoy contando porque son mis hermanos, los cuatro, cinco, siete, dos que me fueron, siete hermanos tenía, y yo soy una sola, mujercita, nena, y mi mamá, ella me viste como, como varoncito, porque todos son varones, mi hermano, y a mí me viste de hombre, de hombrecito, no saben que yo soy una nena, tengo cortito el pelo, pero en la escuela, porque un día se enojó mi mamá, yo tenía largo mi cabello, y la maestra se cortó mi cabello, y yo ya tenía diez años, entonces se enojó mi mamá, se enojó mi mamá, y me dijo, no, esta voy a cortar, pero ya voy a cambiar de, de, como, en la imagen, ya no le iba a vestir más como nena, le iba a vestir como hombrecito, y verdad, me compran pantaloncitos, y camisita, camperita, y todo, y yo siempre jugaba con los chicos, yo era, a mí me gustaba la pelota, la pelota jugaba, hasta acá en el barrio, cuando, usted capaz tenía cinco o seis años, por ahí, la finada Mirta Caballero, la pelu, la, como se llama, la, toda esa chica, que creciera, la mami también, la mami, López, y la hermana Carmen, y ellos siempre me buscan, y mi mamá siempre me decía, pero yo ya, entre el coro, ya, yo ya estaba del coro, ya, y mi mamá siempre me dice, ¿por qué las Zara siempre buscan los viernes? Acordate que el viernes va a venir la chica otra vez, y yo nunca contaba, mi mamá, mi mamá, porque yo tenía vergüenza, porque ellos se van a la iglesia, mi papá se van a la iglesia, y mi mamá, entonces yo, escondida nomás, y yo un día le dije a las chicas que no lleguen a mi casa, cuando me buscan, yo nomás había salido, por ahí me encuentran, la escuelita, avísenme, o mi compañera, y un día se me escapó una, se fue mi casa, y salió mi mamá, señora, estamos buscando la Zara, sí, ahí está adentro, salí, mañana tenemos, tenemos que jugar a la cancha, acá, atrás del prado, el tallercito ese, ahí estamos, y un tiempo lluvioso, como ayer llueve, y justo mi hermano, como él trabaja en la vialidad, y busca una herramienta para ir, ese mismo tallercito, ahí me vio, la Zara está jugando, está de arquero, ella, entonces a ella, siempre me acuerdo, siempre me decía él, un día te vamos a hacer una entrevista, Rosalía, tenés que contar su historia, cuando era chica, y yo era la más cabezuda, y mis hermanos son varones, pero ellos no son, mi hermano, yo soy la, como siempre decía mi mamá, ella es la más terrible, la Zara, me dice, entonces así me vestieron de hombrecito, y todo, la Enriqueta, el marido, el Tino Morales, me conoció, y el hermano León Morales, Agustín Morales, todo eso son mi, son mi gente, cuando yo, siempre me buscan como arquera, sí, yo le alcancé poco y nada, poco y nada, yo lo alcancé, pero ya no están malos, más bravos, antes eran ariscos, como siempre decían los criollos, los indios son ariscos, cuando se enoja, agarra la flecha, cara de malos, pero ahora ya se terminó, terminó, nosotros casi estamos la punta dentro de los organismos, los criollos, estamos los últimos, pero estamos, siempre está marcado, sí, yo también fui a, a veces, a veces cuando, un cumpleaños, antes no, no se hacía con plata los cumpleaños, pero tocan, cantan y uno se va, me gustaba el baile también, sí, sí, yo hasta ahora, yo a los 14 años, a los 14 años, me aprendí el trabajo, mi papá, él siempre, él trabajaba, después que, hasta ahora mantienen, los esterías, los canastos que venden por ahí, hasta ahora, los años que están haciendo la gente, ese nos salvó la vida, todos nuestros ancestros, porque ahí no se conocía ni la municipal, ni casa gobierno, y hasta ahora nuestros chicos, nadie, vos ves que uno está en la oficina, tienen estudio, pero dejan afuera, le meten los nietos, los gabinetes, los que ganan, decían cuando se viene el voto, ay, busca a los pobres, busca a los pobres, pero después cuando agarra el asiento, ya se olvida, la palabra le lleva al viento, sí, pero ahora no me acuerdo el año, porque yo ese tiempo no me fui, porque mi hijo, uno y mi hijo, estaban enfermos, y yo no me fui con ellos, y al ir el viaje, el coro, estaba el hombre, y cuando a la vuelta, ya no, no están más con el coro, desapareció, nadie sabe, ni quién vio, nada, nada, hasta el momento, ahora, a veces la familia pregunta, no sé si están toda la gente, una de las hijas siempre preguntaba, ese rencor que tiene, pero hasta el momento no aparece el hombre, y tres hijos tiene el hombre, dos mujeres y un varón, pero hasta el momento no se sabe nada. ¿Te explicaba eso? Sí, 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 a veces nos juntamos la casa, la mamá, la Enriqueta, la Suni, ahí en el barrio, porque no teníamos a dónde ir para el ensayo, y a veces nos pedimos la escuela, el ensayo, de lunes, jueves y viernes, tres veces la semana, porque no tenemos lugar para, peor cuando hace frío, hace frío no se puede, pero a la vez siempre nos avisamos a la gente, cuando no se puede, no se puede, si se puede, sí, avisamos siempre. Yo me siento bien como el grupo que estamos siempre, ojalá más adelante que nosotros, porque todos los que primero estamos, ahora que no están más ellos, y ahora vienen los jóvenes, y yo prefiero que nosotros cambiemos la idea, que no nos juntemos siempre juntos, luchamos juntos, así nos vamos adelante, nos vamos echar para atrás, porque ese no va, la fuerza al que vale, el valor que tenemos dentro de nuestro cuerpo, lleva al ancestro, la sangre, llama a la persona, y entonces eso nos alienta, la sangre de nuestro ancestro, llevamos vivo.